Solo quiero un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me voy a cerrar No puedo decir que me encontré Ojo a las dos palabras Y esa noche no dije nada No puedo decir que un segundo Me perdí humillada Amor y no lo evitaba De verdad que un beso Dile, salga tus palabras Aquí estamos, en Jumpy Feet Soria Navarro, estudio Déjame robarte un beso Yo también sentí sus alas Mami, di algo Y ahora me cantáis un poquito Más fuerte que no se oye Yo también sentí sus alas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Déjame robarte un beso Yo también sentí sus alas No puedo decir que no se oye Lo que no se oye No puedo decir 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 que no se oye Al termino en el cuarto Uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro ¡Y pan! ¡Toma!